bienvenidos al sprint deportivo en donde hablaremos de los temas más importantes del deporte mundial damar hamlin jugador de los buffalo bills quien sufrió un paro cardíaco tras un golpe en el pecho despertó tras varios días de coma inducido el defensivo presentó una gran mejoría en sus signos vitales logrando respirar por sí mismo sus familiares confirmaron que la primera cosa que preguntó fue si habían ganado el partido la respuesta de los doctores fue textualmente si ganaste el juego de la vida la pregunta la realizó por escrito debido a que damar permanece intubado posteriormente tuvo una llamada por facetime con su equipo a quienes les pudo recordar que los ama al final los pronósticos de salud del jugador son positivos el mejor jugador del mundo cristiano ronaldo se acerca al final de su carrera una prueba de ello es el fichaje con el al nazar de arabia saudita su contrato multimillonario lo posiciona como el jugador mejor pagado del mundo la liga árabe reanudó actividades esta semana y el viernes 6 de enero jugaría su primer encuentro pero el portugués se enfrenta a una suspensión de dos partidos por lo que tendrá que esperar su debut hasta el 21 de enero debido a los hechos violentos que sucedieron en el estado de sinaloa el fútbol de la entidad se vio afectado los clubes de dorados de sinaloa de la ciudad de culiacán y el mazatlán fc suspendieron sus encuentros correspondientes a las primeras jornadas de la liga de expansión y la liga mx respectivamente por su parte también por la ola de violencia que se vivió en el estado de chihuahua el club juárez decidió cerrar sus taquillas hasta nuevo aviso y eso sucedió en el enfrentamiento entre el everton contra el manchester united donde el portero david de gea cometió este terrible error vamos a verlo y fue el deportivo sevilla el que organizó esta sorpresa al tecatito corona que incluyó una piñata con emotivos regalos esta es mi primer equipo donde estuve en hermosillo debuté y estuve un par de años que chicos algo y hasta aquí el sprint deportivo del día de hoy recuerda que la liga mx empieza este fin de semana por lo que el lunes tendremos aquí todos los resultados no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y visitar spr informa punto mx no te olvides